Ahora Porky's Sushi y Mariscos será tu restaurante favorito, porque somos los únicos que te preparamos el sushi estilo sinaloense y también una gran variedad de mariscos con el sabor de la auténtica comida mexicana, como nuestros tradicionales molcajetes y tacos de carnitas. Te esperamos en Porky's Sushi y Mariscos, 3505 Sur Red Bull Road, en West Valley. Nuestro teléfono, 801-975-2678. El sabor y la diversión, en un so 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 solo lugar. ¡Papaporky's!